Sospecho que la forma en que siempre me pierdo los temblores tiene algo que ver con que no estoy aquí. Me destino del presente, vuelo etérea, se mira con silica quemada y transparente. Quiero ser toda silica, ser sólida un instante, pero soy aire, no hay forma de pisar la tierra. Número dos. Tengo una forma extraña de perderme los temblores. En estos días me volvió a pasar. Estaba despierta pensando en ti como siempre, en todos tus nombres y miradas, en cada color de tu pelo, en cuántos sueños me tienes. Las sonrisas todas me deslumbraban y en ese brincoteo, en ese temblor. Número tres. Nada se movió. En serio, todo estaba quieto. Yo caminaba las perlas que humeaban la grama enojada. La luz invadía los grandes pensamientos amanequeros. Algunos carros se invaban de agua en el camino. Nada se movió, lo juro. Fue como esos días en que no te lo he visto. Gracias.